Música Oigan pues aquí en Durango Titlán La diputada perredista Mar Grecia está muy inconforme Con la educación sexual que tenemos Nos le hacemos muy tapados O destapados en este caso Porque ella dice que en la casa no nos enseñan nada de eso Y que pues mejora la escuela porque si no pues está peor Los hogares tratan siempre, o en la mayoría de los casos, de endosar la responsabilidad de la educación sexual a las escuelas y no hay una educación sexual temprana, hay una clase de mojigatería que ha llevado a que la reserva de los temas sexuales, de todas maneras las personas ejercen su sexualidad. Tiene sus puntaditas, pero re-educaditas. Ah, ahora hasta mojigato somos. ¿Qué es mojigato? Porque no es un gato mojado, ¿verdad? El que saltó como gato erizado fui yo cuando escuché al director de Financiera Nacional, Mario Zamora Gastelum, porque no quiso hablar bien del gober, pero... Cualquier cosa que yo diga a su gobernador, pues lo pueden descalificar, porque yo lo considero un amigo de hace mucho tiempo, le tengo un gran cariño, un gran respeto. Cualquier cosa que yo diga, se puede descalificar de no ser objetiva, pero el secretario Mitzi me dijo, pidele al gobernador que en la financiera tiene chequera abierta, gobernador. Claro, claro que sí, mi amigo. ¡Ah, hijo de la fregada, la chequera abierta! ¡Todos! ¡A financiera nacional! ¡Esto es una invasión! ¡Vamos por esa chequera abierta! Los que no están muy abiertos, más bien han estado medio cerrados, son los perredistas, porque el otro día el dirigente de los perredistas dijo que él no quería una alianza con el señor Don Peje, pero el regidor perredista, Antonio Posada, dice que pues, que si no les gusta el Peje, pues entonces, ¿quién? Lo más congruente sería, pues bueno, ir aliado con las izquierdas, por supuesto. Los documentos básicos de nuestro partido, pues concuerdan más con el pensamiento de Andrés Manuel López Obrador que con el de los panistas, por ejemplo, o el de los perristas. Bueno, ¿qué es lo que quieren conmigo? Ya ven cómo se hacen bola los políticos, no saben qué quieren más, si ganar las elecciones, poder, dinero o salir en el hueso en el pescueso. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de la brigada!